¡Aaah! ¡Aaah! Mira ese potencial Ok, materia de historia sobre este personaje, pues bueno, ya todos lo sabemos Ya todos sabemos que simplemente fue uno de esos maximales que cayó en las vainas en la serie original Que casi se muere porque la vaina se hizo mierda cuando se estrelló y Rhinox la salva prácticamente de milagro Sabemos que Contígatron hacía el Chacachaca y que los dos fueron secuestrados por los Buck Siendo que hicieron el Kamasutra espacial y terminaron sacando básicamente una abominación Sin embargo vamos a ser sinceros, vamos a sincerarnos todos y a reconocer que esa parte de la historia nos chupa un huevo Porque lo realmente interesante con el pajarreco este es el hecho de que nadie tiene ni puta idea realmente si es hombre o mujer El detalle con este personaje es el hecho de que la historia lo que tiene entre las piernas es Lo más interesante sobre el mismo y un tanto larga Puesto que cuando lo diseñaron, cuando diseñaron primero el juguete Puesto que como ya saben, los juguetes de Beast Wars fueron diseñados antes de los modelos de mainframe El personaje no fue pensado con ningún género en concreto Siendo que más adelante sería la misma mainframe quien decidió hacer que el personaje fuese mujer para darle más presencia femenina Que la carácter no fuese la única Sin embargo, la cosa se complica cuando llegamos a Japón Puesto que ahí se decidió hacer que el personaje fuese hombre por motivos que no están muy claros Yo imagino que será porque simplemente vamos a ser honestos El personaje nunca tenía una estética muy femenina y mucho menos el juguete Por lo que se decidió hacer que sea hombre Puesto que bueno, no se ve mucho caderas ni nada Así que pues bueno, le ponemos chorizo Sin embargo, la cosa se pone aún más interesante después Porque resulta que este personaje en la segunda temporada Le fue imposible para Japón Le fue imposible a Japón esconder la escena en donde Ella y Tigatron se dan un beso Por lo que en el proceso no solamente crearon al primer Transformer Trans ¿Se ven? Sino que además también crearon al primer Transformer Homo de la historia Así es, IDW lo inventó una mierda Resulta que el verdadero Transformer Trans Resulta siendo el sopilote este Sin embargo, la cosa no termina aquí Puesto que todavía sigue Todavía sigue Porque esta historia, como les dije, es un poco larga Ya que no satisfechos los japoneses con haberle convertido el clítoris en chota Resulta que también, más adelante Para cuando sacaron los cómics de la línea Legends Ya saben, esos mini cómics Creo que tenían nada más dos páginas Volvieron a hacer que el personaje sea mujer Pero no satisfechos con eso Luego resulta que en la serie de Kingdom Pues bueno, digamos que Sacaron un par de buenas tijeras Pero no sé ustedes Yo creo que mejor aquí cierro el hocico Y dejo que un verdadero experto lo explique por mí El tijeretío De concha constante llamado Lismática Ok, ya Habiendo dejado de lado esta intro medio chota Vamos ahora sí con la figura Con la figura del avestruz Puesto que como vemos aquí Está bastante bien el modo alterno dentro de todo Digo, si lo vemos Si la vemos por arriba Luce estupenda De hecho, me sorprende bastante Que le hayan podido dar unas alas tan grandes Claro, si la vemos por debajo Se va a la mierda la ilusión Pero bueno Es entendible Yo siempre se los he dicho Los billboards tienen muchos problemas Para esconder el modo robot Por lo que Hay que ser un poco tolerante con esto En lo que es articulación en este modo Pues bueno, viene con varios puntos Las patas están en ball joints Por lo que giran 3.60 Un poco arriba y abajo Algo de juego lateral No mucho Se flexionan en esta zona Las alas Tienen varias bisagras Tienen si no me equivoco Unas cuatro bisagras Se flexionan aquí Aquí hay una doble bisagra Se vuelven a flexionar aquí Y aquí se repliegan Las alas Con lo que también podemos lograr Posee De De buitre Con las alas retraídas La cabeza Baja hasta ahí Gira T.60 Y La mandíbula se abre A pesar de que Es bastante complicado Es más Déjenme ver Si con un alfiler Ahí está Es algo bastante complicado Pero Se puede Así como que también Pues bueno Si desconectamos de aquí Podemos lograr que la cola Se mueva un poco Así que En general Está bastante articulada El modo El modo Que toque Fried Chicken Ahora En cuanto a lo que es tamaño La figura Mide unos 22 centímetros De De envergadura Por lo que está Bastante bien En cuanto a tamaño Ya en lo que serían Accesorios Pues bueno Trae aquí detrás Esta suerte De no sé Lásers O lanzamisiles No sabría decir Exactamente Que son estos Montados en El mundo De pollo Los cuales Se pueden dejar Ahí Perfectamente Para la transformación Sin embargo Vamos a quitárselos Ya explicaré Lo que pasa Con estos Con estas armas Porque pasa algo Bastante interesante Ya lo explicaré Y hablando de transformación Pues bueno Para transformar la figura Lo primero de todo Es simplemente Girar las patas De De pollo Hacia el frente A no ser que quieran Que quede Con patas de furry Estiramos por completo Esto Sacamos de aquí La pierna Estiramos Giramos 180 grados El muslo Y ahora Desconectamos Joder Desconectamos De aquí La cola Giramos 180 grados Todo este ensamblaje Y volvemos A colapsar la cola Ok Sacamos de aquí Los brazos Estiramos el puño De aquí atrás Desconectamos Toda esta sección De la mochila Y giramos 180 grados La cabeza Del pajarraco Si no queremos Que quede Como mutante De las torturas ninja Doblamos Todo esto Hacia arriba De tal modo Que enganche Esta pestaña En Ese orificio Que se alcanza A ver En el cuello Del En el cuello Del avestruz Que no me está Encajando Me cago en su puta vida Ahora si Listo Ok Ya simplemente Volvemos a cerrar Todo este panel De la espalda Tomamos los brazos Levantamos las sombreras Las alas Las podemos acomodar Un poco Como nos salga De los huevos Pero a mi me gusta De los huevos Nunca mejor dicho A mi me gusta Doblar esto De esta manera Y aquí de vuelta Es el modo En el cual Quedan más compactas E impresiona bastante Ver lo Lo pequeñas Que pueden quedar Unas alas Tan grandes Y Ya después De una transformación Relativamente simple Ahí tenemos A Nuestro querido Nuestro querido Cóndor Ya lo que sería Parecido con el modelo De animación Pues bueno Vemos que Que si hay algunas Diferencias A pesar de que Es lo suficientemente Parecida Como para Como para ser Prácticamente el mismo Personaje Como que por ejemplo Pues bueno Los antebrazos Así como también Las piernas en general Tienen mucho más detalle Que en la versión original De Beast Wars Así como que también La cabeza del Chotacabras Si no es broma Hay un pájaro Que se llama Chotacabras Hay un pájaro Que se llama Chota Soy una Chota Es mucho más pequeña De lo que debería ser Dado que En la serie original La cabeza Abarcaba absolutamente Todo el pecho Mientras que aquí Únicamente el centro Pero Igual tampoco luce mal En general Con la excepción De esos detalles Es prácticamente idéntica Al modelo original Siendo Prácticamente El mismo personaje Es prácticamente Una calca De lo que vemos En las dos series De animación Donde ha aparecido Y es que a ver Aquí es donde se ve Más claramente El por qué Los japoneses Decidieron hacer Que el personaje Sea hombre Porque realmente No tiene mucha estética Femenina Ahora Ahí es donde entra En el juego Estos accesorios Puesto que Si bien es cierto Se los podemos poner Aquí en los antebrazos Joder Con una especie De lanzamisiles Que creo que De hecho Utilizaban en la serie Original de Beast Wars O se los podemos poner En las manos Como si fuese Una pistola Cosa que nunca he utilizado Y la verdad No se ven muy bien Aquí no entra en juego La serie Kingdom Puesto que en ella Lanzaba Rayos de las manos Al estilo Iron Yo la solución Que he contado Con estos accesorios Es bastante sencilla Dado que simplemente Se los pongo aquí En los muslos Y no me jodan De ese modo Aparenta ser Un poco más Caderona De lo que en realidad Es No se Claro Es como ponerse Un pantalón Con rellenos Pero No No luce mal De momento Es la mejor opción Que he encontrado Ahora En cuanto a lo que sería Tamaño Pues bueno La figura mide Unos 13 centímetros Lo estándar Hoy en día Y Y si la comparamos Aquí Si comparamos El pelícano Con Con un deluxe moderno Vemos que De hecho Es incluso Un poco más alta Obviamente No es igual De voluminosa Pero si es un poco Más alta Ahora Podemos hacer Que sea más voluminosa Y no necesariamente Haciendo que suba de peso Si no Simplemente Extendiendo Las alas Me cago en su Realmente Las alas Engañan bastante En cuanto a tamaño Puesto que son Más grandes De lo que en realidad Aparentan En modo robot Es Es un detalle Que me gusta bastante Ojalá Otras figuras Hubiesen aplicado Algo parecido Como por ejemplo El Predaking De Transformers Prime El cual se siente Que tiene alas Muy pequeñitas Pero bueno Ya aquí se lo comparamos Si comparamos la figura Con Con por ejemplo Aquí la Lavante Vemos que es en buena escala A pesar de que si Se nota bastante Que la Caracnia Es mucho más flaca Y también un poco Más pequeña Ahora En lo que sería Articulación Pues bueno La figura está Bastante articulada Tengo que decirlo Me encanta El nivel de articulación Que le dieron La cabeza gira 360 Sube hasta ahí Baja Hasta ahí Tiene Un poco No mucho Pero tiene algo De juego lateral Los hombros giran 360 Como es de costumbre Suben hasta ahí Desafortunadamente Si tiene el problema De que la hombrera Si subimos el hombro Baja junto con este Es un problema Que también tiene Por ejemplo La Windblade Twin 30 Pero bueno No es algo Tampoco tan grave El codo gira 360 El codo se flexiona Un poco por encima De los 90 grados Nada de articulación En la muñeca No se que consideramos Aquí esta fractura Como una articulación La cintura gira O giraría 360 Si no fuese Porque la cola Está ahí estorbando Digo Puedo desconectar La cola Pero Pero no me gusta mucho Como luce la cola Desconectada Patada frontal Hasta ahí Dado que El faldón Se levanta Aunque podemos Levantarla Aún más Creo que Creo que a la cara Le gusta demasiado Esta parte De la articulación La rodilla Se flexiona Completamente Debido a la transformación El muslo Gira 360 Debido a la transformación Aunque no tanto Debido a que Tiene estas piezas Puestas aquí Pero bueno Split Perfecto Jean-Claude Van Damme El pie Gira 360 Un poco arriba Y abajo Aunque podemos Mejorar eso Con esta Bisagra de aquí Y un poco De juego lateral Aunque no mucho Aunque bueno También como ya les había comentado Podemos dejarle Patas de furia Podemos dejarle Patas de arpía Y no luce del todo mal En realidad No luce del todo mal Ponerle aquí Patas de Kentucky Fried Chicken Aunque bueno Continuando con el tema De la articulación También podríamos Sumar la articulación De las alas La cual es exactamente La misma que en modo robot Por lo que Ahí también queda Bastante bien Y de paso Eliminamos Completamente la mochila Ya lo que serían Defectos En este pavo real Pues bueno El principal De todos ellos Probablemente sería El hecho De que el modo alterno Esconde bastante Como la mierda El modo robot A ver Ya lo he dicho Todas las figuras de Kingdom Esconden como el culo El modo robot Sin embargo Esta es con diferencia El peor Y a ver No tengo las demás Figuras de Kingdom Ya las vieron todas Ya vieron las 5 Que he conseguido Pero estoy seguro Que otros como Megatron Como Como Tigatron Como Cheetor Que bueno Es exactamente El mismo molde De Tigatron O como Scorpon Que lo esconden Infinitamente mejor Que Eraser El único que yo diría Que lo esconde Aún peor Que Eraser Viene a ser Precisamente una figura Que es un molde De derivado Es decir Terror Sword El cual es exactamente El mismo molde Solo que peor Porque realmente Creo que este molde El molde Que quedan las patas En el modo bestia Se ve como la mierda En un pterosaurio Ahora Si acaso Otro efecto Que si le puedo Achecar a esta figura Es quizás La falta De algunas aplicaciones De pintura Principalmente Creo que le faltan Algunas aplicaciones Por un lado En las patas Las cuales Pues bueno Si Se echan falta Que no tenga Las garras pintadas O O el hecho De que la mano Sea completamente café No estoy del todo seguro Si la mano Debería ser de otro color Pero no sé Se me hace medio rara En este color Pero bueno Fuera de eso La verdad es que La figura queda Bastante bien Sobre todo Con estos Pocos pero Muy agradecidos Acentos dorados Por el cuerpo Así como también Todo este detalle En En la cara Del pájaro O en las alas Ya para finalizar Si recomendaría o no Las elitas de pollo De KFC Aquí haciendo un poco De publicidad gratuita Pues si Totalmente La verdad es que Esta figura Me dejó Bastante sorprendido Esperaba una figura Mucho más mediocre Pero al final salió Una figura totalmente Magnífica Es una figura Realmente maravillosa Y uno Probablemente El mejor Deluxe Junto con Blackaracnia De Kingdom Al menos En lo que refiere A las figuras A las figuras De Beast Wars Que a mi en lo personal Son las únicas Que me interesan Los demás Por mi Se pueden caer En las tiendas A ver Que esta figura Lo tiene todo Excelente articulación Un excelente Modo robot Un tamaño Bastante aceptable Incluso para Estándares De figuras Fembot De hace varios años Para acá Incluso con el hecho De que el modo Periquito Es un poco Cutre Visto por debajo Joder Todavía aún así Sigue teniendo Su encanto La verdad No me voy a quejar Me sigue gustando Bastante El modo El modo Canario Y es que en serio Teniendo en consideración Que Kingdom Tiene una figura Tan mierdera Como Chester Chetos Como una de las figuras Que abrió la línea Joder Si se van a conseguir Un Deluxe Que sea Eraser O Blackaracnia Porque realmente Joder Acabo de decir El nombre del personaje Me cago en el puta Porque realmente Son las únicas Que son las que Mal destacan Dentro de la línea No son las únicas Porque bueno También tenemos A Scorponok O a O al que siempre Le hacen bullying Pero definitivamente Yo diría que Esta de momento Es mi favorita Y es que a ver Otra cosa a destacar Es el hecho De que de momento Esta es Con diferencia La figura Con la mejor Integridad física Que he conseguido De Kingdom Porque por un lado No tiene El problema De las articulaciones Increíblemente duras De Optimus Primal Ni tampoco Tiene el problema De sentirse Como una figura Un tanto frágil Como este caso De Blackaracnia Por lo que Eso también Es algo Que pueden Tomar en consideración En fin Valoración final 9 Miss Faris Figura estupenda En fin Sin nada más Que decir Yo soy Uniculo Natik Y me da mucha curiosidad Por ver si alguien Se va a encabronar Por la cantidad De guarradas Que he dicho En este video Que he dicho Que he dicho ¡Gracias!